Música Bueno, estamos aquí en Sweet House Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es el tema del nido de los enamorados Tenemos una gran variedad de regalos para todos los precios, todos los bolsillos y para festejar el amor Música En Sweet House puedes encontrar, vení por acá, tienes todo lo que son peluches armados con chocolates Tienes todo lo que son cajas con chocolates sin peluches para que ya también tienes otra variedad Música Tienes todo lo que es este champán con ferro y rocher Tienes todo lo que son productos a granel que se regala bastante Laptas con peluches Música Tienes por acá también todo lo que son tazas con chocolate Cajoncitos con chocolates Música Música Todo lo que son cajas, valijitas con chocolate, en fin Regalos con peluches, sin peluches, cositas que nos gustan, recibir a las mujeres Con mucho corazón, con globos, amorosas, como nos gustan a nosotras Música Esto es a modo para que se den una idea, se pueden llevar lo que está armado y también se estila muchísimo Que es lo que hace la mayoría de venir y armar sus propias canastas, armar sus propios cajones Sus propios regalos de acuerdo al bolsillo de cada uno de los que nos gustan Música Tenemos todo lo que es Habana, todo lo que es Ferro Rocher, todo lo que es Felford, Bonafide y demás Que serían nuestras primeras marcas, que serían nuestras primeras marcas con las que más trabajamos Música Música Tenemos lo que se estila mucho, hoy por hoy está muy de moda el Stitch Que adentro de estas cajitas, por ejemplo, tienes un surtido de chocolates de primeras marcas Como son Ferro, Felford, Bonafide, etc La verdad que estas salen en punta, como quien dice Tenemos Stitch absolutamente todos los precios Desde los más chiquitos hasta los gigantes, que lo vas a ver en vidrieras Y después tienes también otras variedades de peluches Que son así, cerditos, perritos, ositos, en fin Música 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 Bueno, les cuento que vamos a tener abierto hoy sábado, mañana domingo y lunes en horario corrido Los esperamos a todos por nuestras dos direcciones Independencia 380, Independencia 276 Y síganos por nuestras redes sociales Arroba Sweet House Tienda Dulce en Instagram Y Sweet House Tienda Dulce en Facebook Los esperamos a todos con muchísimas propuestas Música Plan integral de obras públicas, para que la banda siga avanzando Música Trabajamos en más de 100 cuadras de pavimento Y en la nueva avenida que unirá los barrios Mamantula y Central Argentino Para mejorar el desarrollo urbanístico Comenzamos con la segunda etapa de la avenida 25 de Mayo Para permitir más fluidez en la circulación por la zona Ya licitamos el reencarpetado asfáltico de la avenida Belgrano Una obra esperada por toda la comunidad bandeña Y para brindar mayor seguridad Estamos colocando más de 1500 lámparas LED en las calles de la ciudad Música Queremos una ciudad más pujante y trabajamos para lograrlo La Banda Activa Municipalidad de la Banda Pablo Mirolo, Intendente Música 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 Bienvenidos a Sunstar Cinemas Gracias por elegir a Sunstar Cinemas Música 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 Música